Siempre se trata de adquirir nuevos derechos, pero lamentablemente en estos últimos años los docentes hemos perdido derechos ganados con las luchas de nuestros antecesores que lucharon y que sabemos de la lucha que han tenido de meses o años de no haber cobrado para tener mejores condiciones laborales y bueno, hoy lamentablemente las vamos perdiendo. He escuchado esta mañana alguien que decía, bueno, ha habido negociaciones siempre, ha habido acuerdos por debajo de la mesa entre el gobierno de la provincia y los dirigentes de la UPC, ahora se ha llegado a un punto en que ya no hay retroceso a las situaciones que han llegado los docentes, a la pérdida que existió. Sí, son comentarios, yo no puedo hablar de lo que no tengo real, no conozco, lo que sí, sí, puedo decirte que la mayoría de los docentes está muy molesto, muy dolido con la conducción y que no son distintos, porque UPC somos todos, porque muchas veces es decir, es UPC, no, UPC somos todos, los que hoy no están cumpliendo la función o que creemos la mayoría de los docentes que no están cumpliendo son los dirigentes que están actualmente. ¿Qué pasará? ¿Habrá medios de fuerza? Las propuestas estaban, sí, la mayoría estaban en paro en esta semana, hoy a la mañana, más o menos ahora, deben estar reuniéndose hasta el mediodía, donde se leen todos los mandatos de todos los departamentos, seguro que va a ser una reunión bastante acalorada por las distintas posiciones, y donde tenemos, por ejemplo, vuelvo a decir, un dirigente como Montserrat, que ha dicho públicamente de que quiere que aceptemos la propuesta, y como vuelvo a decir, nos consideró de que no tenemos, estamos capacitados para negociar un salario, pero sí, estamos, pero sí tuvimos capacitados para afrontar la educación solo, porque fuimos solos con nuestros propios recursos, afrontar toda una pandemia, y lo seguimos haciendo, seguimos haciéndonos cargo de nuestras propias capacitaciones para dar una mejor calidad a los estudiantes y a la familia, pero bueno, ya hoy no estamos resistiendo, porque realmente nuestro sueldo está por muy, muy debajo de la niña de pobreza, y tenemos que salir a hacer otras actividades extra para poder susistir.